bien le voy a mostrar cómo es que nosotros podemos bajar un water heater como éste en el vídeo le voy a mostrar uno más grande que éste que es un trabajo que hicimos hoy pero le voy a mostrar más o menos aquí como es que es aquí tenemos la válvula de desagüe los que actualmente nosotros montamos no necesitan esta llave porque ya él trae una válvula entonces solamente vamos a montar una manguera o un tubo y cuando necesitemos desaguar solamente tenemos que abrir esa válvula para que el agua salga este es la entrada del gas pero éste por lo que veo es un water heater viejo porque los que nosotros montamos actualmente nosotros tenemos que colocarle aquí una t para poder colocar un niple hacia abajo y dejar ese niple como una especie de trampa para que pueda recoger cualquier sucio que venga de la tubería y no vaya a tapar la entrada del gas entonces aquí le colocamos una manguera flexible hasta la entrada del gas que viene a ser ésta está la entrada del gas del water heater al momento de desinstalar un water heater lo primero que tienes que hacer es cerrar la llave del gas y si no la puedes cerrar aquí tienes que cerrarla en la entrada principal de la casa pero si esta válvula sirve la cierras aquí desconectas la manguera esta llave ya va a estar cerrada pero para retirarlo tienes que colocar una manguera a un desagüe bien sea el desagüe que esté acá o algún desagüe que esté cerca colocar una manguera y abrir nosotros colocamos una bomba para extraer el agua más rápido ya que él cuando lo vamos a quitar está lleno de agua y es muy pesado entonces toca vaciarlo una vez que lo pones a vaciarse a botar el agua y ya ha cerrado la llave del gas entonces únicamente tienes que soltar estas dos mangueras a esta parte le montamos una t y aquí va un niple con un tanque llevo un tanque aquí por aquí entra por aquí entre el agua el agua fría para llenar y por aquí sale caliente incluso aquí dice cool y está en azul y aquí dice hot y está en rojo entonces así pueden saber cuál es el agua fría o la entrada y cuál es el agua caliente en la salida y luego le soltamos esta tubería que está acá que es por donde sale lo caliente a la parte de afuera esta tubería solamente tiene dos tornillos uno aquí y uno por aquel lado por la parte de allá una patita igual que esta le sacamos esos dos tornillos y ya ella sale hacia arriba entonces ya habiendo soltado esta manguera obviamente aquí ya cerramos la la válvula por eso es que nosotros le ponemos válvula aquí porque cuando hay que cambiarlo solamente cerramos la válvula y ya ahí tenemos como soltar todo sin necesidad de dejar toda la casa sin agua entonces ya una vez que quitamos cerramos la válvula y quitamos estas mangueras ya podemos sacar tranquilamente todo todo el tanque este tubo que está aquí ese es un tubo opcional ese es un tubo que es abierto aquí abajo aquí abajo está abierto y ese lo puedes poner si quieres o si no quieres lo puedes dejar sin ese tubo también entonces ahora le voy a mostrar más o menos como es que nosotros hacemos el trabajo para poder cambiar este tipo de tanque o water heater aquí tenemos desaguando el water heater con esta bombita entonces para desconectarlo lo primero que hacemos es quitar la línea de desfogue este tubo que está acá es el tubo del desfogue del water heater solamente tiene estos ganchos tiene dos tornillos se le quitan y luego procedemos a cerrar la llave de entrada de agua la sacamos de aquí de este punto la soltamos y soltamos la salida del agua también esta es la salida esta es la entrada ya tenemos eso listo por ahí ahora procedemos a quitar el arnés que es el que sujeta el water heater ese va a esta altura lleva otra cinta por este lado ambas van agarradas juntas la soltamos y en la parte de abajo a esta altura también lleva otra también se la quitamos luego cerramos la llave del gas es esta llave que está acá tienen que dejarla en forma de t para que quede cerrada una vez que ya estemos asegurados que cerramos la llave del gas entonces soltamos la manguera y al soltarla pues ya queda totalmente libre del gas y este es la tubería del desagüe entonces ya nosotros colocamos la manguera esta manguera va a colocar la bomba la bomba tiene una flecha entrada y salida de agua esa manguera de salida la tenemos directa hacia la tina para desaguar toda el agua que está dentro del water heater con esta bomba y ya pues una vez que se desagua completamente ahí tienen que fijarse que esta pieza ella está cerrada así que esté en línea recta eso con un desarmador de paleta lo pueden la pueden abrir para desaguarlo completamente ya una vez que se le quita todo eso que se desagua completa entonces ya él queda liviano y lo que hacemos es retirarlo una vez habiendo retirado el water heater de su sitio entonces pues básicamente lo que tenemos que hacer para instalar el otro es colocarlo en el mismo sitio simple no hay que hacer gran cosa le conectamos la manguera del gas nuevamente en el sitio donde donde corresponde colocamos la salida del agua la entrada del agua el defogue y ya queda listo esta es la entrada del gas en el principio del vídeo puedes ver que tiene que dejar una trampa hecha allí con un nipple pero es sencillo aquí puedes colocar esta es la parte del desagüe puedes colocar una manguera por si necesitas desaguar en alguna oportunidad en esta válvula puedes colocar un nipple abierto hasta el piso pero es opcional aquí va colocada la salida del agua caliente y en este lado va colocada la entrada del agua por aquí entre el agua fría y por este lado sale el agua caliente si esto te estorba al momento de quitar de quitar el water heater solamente lo desconectas y listo eso no tiene ningún problema acá tienes que colocar una T donde está la entrada del agua colocas una T para poder colocar luego del nipple va la manguera flexible y por último va la válvula para abrir y cerrar el agua este tubo que ves al costado es un nipple de unos 6 pies de largo con salida lo puedes conectar o lo puedes dejar sin conectarlo si te gustó el vídeo no te olvides suscribirte dejar tu pulgar arriba compartir activar la campanita de notificaciones coméntanos cómo te está apareciendo estos vídeos que estamos subiendo en este canal y si te gustaría que subiéramos más vídeos parecidos a estos nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!